Con esposa y un hijo Saliendo del infierno Todo se puso canijo Con la jefa enferma Haciendo dinero No hay momento en el que duerma Demba vive en mi barrio Era buen chamaco Antes de ser un sicario Demba se hizo cabrón Demba no era malo Fue la situación Listen Te contaré una historia Vista de lejos Con menos Euphoria en memoria de Demba Demba Loco el muerto El mentirio el rey Demba se fue cuando el hambre Le comía las entrañas Ya no había fuerza Maba ni amaña En una sociedad que es crazy De negra Se fue al otro lado Lo agarró la migra Los cueros de rana Solo en sus sueños Dinero pa'l coyote Salió del empeño Ni estufa Ni tele Ni leche Pa'l plebe Familia se fue Temba Solo bebe 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 Pa' olvidar O no pensar Bebe Bebe Y bebe Dejando todo al azar Bebe Bebe Y bebe Que más le podría pasar Sin su plebe Sin su plebe Sin dinero Pa' variar Su primo en la sierra Lo vio de borracho Usted es mi sangre Muera lo macho Le dio carro Money, money Y una saca Droga Más money Pa' casi Más Pa' De aquilo A lo chilo Temba Ya no sufre Más De noche Está bien Temba Encontró La paz No eso cree Y esa euforia Del perico Y nada más Por las mañanas Temba No hace más Que llorar Por su vieja Y su hijo Nunca los dejó De extrañar Pa' la escuela De lejitos A observarlos Nada más No resiste Y se acerca Escobió un mal día No se dio cuenta Que lo seguían Lo casó otro Temba Andos con acas El suelo tiembla Vivo golpeado La vida es dura En esos lados No lo justifico Pero no es justo Que critiquen los ricos Y los políticos Que hicieron De todo el país Añicos Ellos quedaron Estos Se benefician A la verga El resto Con esposa Y un hijo No salieron Del infierno Todos se hizo canijo Con la jefa Enferma Hoy no hay Debe por ella Se fue El buen Demba Esta es la historia De Temba Pasa seis veces Al día Se respira Yo soy Temba Tú eres Temba Hay muchos Temba Y la historia Siempre acaba Se repite Se repite Y lo tiene Pa' cuando acabar ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.